Esto, amigos, es una producción de la Waddle Brothers para la televisión. ¡Fiesta en patines! Palacio de Hielo de Brooklyn, presentando al pingüino patinador, cerrado, entrada al escenario. ¿Qué? ¿Qué sucede, Livia? No hay nadie aquí. Debe haber sido una pesadilla. ¿Qué ocurre? Es un pequeño. Un pequeño con smoking. Mira, Playboy. ¿Qué ideas son estas de chocar a medianoche despertando bruscamente a un honesto conejito, eh? Ya no conduzcas por las carreteras de noche. Vuela hacia el sur o haz algo. ¿Qué pasa? ¿Te has perdido? Entonces, sí, ya deja de llorar. Yo te llevaré a casa, ya verás. Puedes creerme. Muy bien. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es encontrar tu procedencia. Vamos a ver... ¿Cómo ibas a verlo? Eres un pingüino. Y según dice aquí, los pingüinos provienen del polo sur. ¡Polo sur! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy, pero muy hacia el sur. Esto me pasa por mi costumbre de hablar demasiado. Muy bien, muy bien. Si hay algo que no puedo aguantar es ver a un pequeño pingüinito llorar. Yo tampoco. Los pingüinos son prácticamente gallinas. Y no me gusta mucho dejar llorar a las gallinas. Así es que las tengo que matar para librarlas de su infelicidad. ¡Eh! ¡Perdóname, viejo! Pero debías haberte dado cuenta que los conejos somos más grandes que los pingüinos. Ah, cierto. Y me encantan los conejos también. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Muy bien, querido Playboy. Yo creo que de aquí en adelante tú podrás viajar solo. Aquí tienes unos cuantos cubitos de hielo que te traje para que te los comas en el camino. Que tengas buen viaje y me saludas a tus familiares, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué fabuloso! Nuevo Orleans. ¡Ay! Me quedaré hasta que empiece el carnaval. ¡Ah! Ya zarpó, ver, con destino a Brooklyn. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, me... ¡Pero, pero, 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 Brooklyn! ¡Eh! ¡Pero, pero! ¡Espera! ¡Que se vayan! ¡Oye, Playboy! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hey! ¡Me deja uno por unos cuantos minutos y qué pasa! ¡Que te encuentro convertido en la atracción del menú! Más boñanado a una isla llegó Y muy cansado después se sintió Con grandes trabajos el tiempo pasó Por llevar a un pingüino a donde nació Construyeron un bote que podrán partir Y esperan que el viento los ayude a seguir Oiga, perdone, compañero Pero no podría ayudar a un compatriota americano con mala suerte ¡Lárgate ya! Por hacer favores se puede morir Es un abuñero y así debe vivir Él es un pingüino Y ya me muero de hambre No es justo Los pingüinos son exactamente igual a las gallinas ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Perdóname viejo, lo siento Tierra Nos hemos salvado Nos hemos salvado Tierra 25 centavos por atravesar esa cosa ¿Qué te has creído? Preferimos atravesarlo a pie ¡Bonga! 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 que ha caído en desgracia. Bien, hemos llegado al Polo Sur, al fin. Ay, te traje a casa como te había prometido. Ahora me voy, ¿eh? Adiós. Oh, no. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto? Fiesta de hielo presenta al único pingüino Javorken nacido en Caundiverio. Oh, no. Javorken. Me muero otra vez. Oiga, perdóneme, pero podría ayudar. Perdóneme, pero podría ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia. ¡Oh, come! ¿Eso es todo, amigos?